Música 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 Es porque soy de la calle, no te puedo querer Sin cariño, sin cariño, no te puedo querer Y como soy de la calle, quererte confuelo No te puedo querer Que el cabo te diga, yo sé primero No te puedo querer Explícate de mi sufrimiento No te puedo querer Porque nadie sabe lo que yo quiero No te puedo querer Pero mi dulce amor no pienso en ti No te puedo querer Soy de la calle, no voy a cambiar No te puedo querer Vamos a ver, echamos para adelante No te puedo querer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!